¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Fuertes aplausos! Baby, lo peor de todo es que sé quien me la busque Tu veneno es letal, un arma mortal Y me lo trabo todo cada día Quiero más, más y más, ya no hay vuelta atrás Todo lo que acabo con mi propia vida Como quieras, cuando quieras, tantas cosas como quieras Tuyo soy, acabarás contigo porque ya eres letal Soy un experto en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no restar Oh baby, no podrías soportar ni un traguito más Tu veneno es letal, un arma mortal Me sabe siempre horrible, igual quiero más y más Me hace mal, ya no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi propia vida Oh, como quieras, cuando quieras, tantas cosas como quieras Tuyo soy, acabarás contigo porque ya eres letal Me voy a ahogar, no hay forma de que llene mi vaso vacío Es letal, no lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido Genio Un aplauso, muy bien